Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que mañana empieza el Black Friday Ya ha empezado en algunas tiendas Pero mañana empieza a lo gordo Y ya el viernes es el Black Friday del máximo El más potente de este 2016 Sé que hay mucha gente que se va a gastar dinero El mismo día Así que hoy os voy a enseñar Sabéis que mi canal de juegos Cómo gastar dinero controladamente Porque hay una oferta muy, muy tentadora Y muy buena Así que antes de gastar dinero A lo tonto Mira si tú te vas a comprar, por ejemplo Yo que sé, tal juego En todas las tiendas que puedas Porque puede estar por 5€ más barato De acuerdo que es lo que voy a traer yo aquí Bueno, os voy a enseñar que hay varias tiendas Una de ellas es Game Ya sabéis que yo no recomiendo Game Porque tiene una oferta que madre mía Se la han sacado Y bien se la han sacado Porque ya sabéis lo que pasó con el plan Renault Ese de Playstation 4 Pro Que madre mía Chaval Yo creo que Que un ladrón Vamos Tiene más detalle contigo O sea, te deja al menos Yo que sé La comida La puesta en la mesa ¿Sabes? Porque madre mía Te roban Pero esta vez ha tenido el detalle Game Así que Oye Un aplauso para ellos Así que Está bastante bien Pero bueno Antes de ir con la oferta de Game Que yo no recomiendo mucho ir a Game No me gusta mucho la tienda Porque Te quitan el dinero Y tiene las cosas muy caras ¿Vale? Pero hay veces que se han sacado la polla Como esta Que ahora os voy a enseñar Pero antes vamos a ir con ofertas de juegos ¿Vale? Ya sabéis que Bueno El Black Friday Bueno Es también tanto Lo que sería En la tienda ¿Vale? En la Lo que sería la tienda Bueno Centro comercial O en la PlayStation Store Bueno La PlayStation Store ¿Vale? Empieza mañana A la una de la mañana Es decir El jueves Vamos Esta noche Miércoles A la una de la mañana Ya podéis tener la oferta De un 50% A un 60% Si no Eres de plus ¿Vale? Si no Eres de el plus Porque Si eres del plus Ojito aquí Ojito agüita Tienes ofertas Del 70% Y el 80% ¿Sabes? Han drogado Han drogado Y yo Y yo pienso Vale Vale Del 80% Vale Eso Eso es un montón Pero yo me he puesto A plantear Vale Han puesto eso Muy bonito De tanto por ciento De descuento Pero No han dicho Ni una mierda de juego Así que De todas maneras Mañana Me echaré un vistazo a las torres Si hay algún juego Que me déjala pena O si queréis que grabe así un vídeo Para decir Que juego Más o menos Puedo recomendar Porque después El Black Friday ¿Vale? Este de mierda Viene la oferta de navidad Y puede que Aquí Tenga un juego De la hostia De barato Y luego La oferta de navidad Este más barato O al contrario Este más caro Así que De todas maneras Ir mirando Que no pasa nada Y ya os digo Así que eso En la Playstation Store También tenemos El Ultimate Gamer O algo así No sé como se llamaba Que también tiene En cualquier Tienda de videojuegos De tu ciudad Pues 13 títulos De Sony De Playstation ¿De acuerdo? Bueno Ahí pues Por mitad de precio Creo Cosas así Que serían Un Charter 4 Un The Last of Us Un The Order Cosas así ¿Vale? Esos típicos juegos Que bueno Pues Los tiene casi todo el mundo El The Order Claramente Porque eso Quien no se lo ha Arquilado como yo Y se lo ha pasado En un mismo día Es la máxima dificultad Y Platino ¿Sabes? Pero es que Increíble Bueno Después de Hacer eso Bueno Quería deciros que También EA Tiene ya el Black Friday Activo Así que Tenéis juegos como FIFA 17 Battlefield 1 Por 49 euros Con 95 ¿Vale? Así que Vamos Son 50 euros No es que sea una gran oferta Porque ya sabéis que me pillé Battlefield 1 De salida En el Carrefour Por 50 euros Sabéis que vale 10 euros menos Y si tú tienes un código De estos Bueno Un De este que te descuentan ¿No? Por compras superiores Pues me costó 50 euros Así que no es que sea gran oferta Pero oye El juego merece la pena Por su precio Sí que ya os digo De todas maneras Ahora iremos con otras ofertas Que hay en distintas tiendas Por eso Os digo que Miráis porque Os puede beneficiar Y a otras tiendas También Tienen el Need for Speed Por 34 39 euros con 95 Estoy viendo ahí Y el Titanfall 2 En Need for Speed Pues no No merece la pena Gastarse 40 euros Como mucho 20 Es un juego bueno Pero no merece la pena Gastarse 40 El Titanfall 2 Por 40 Oye No está mal ¿Vale? Si estuviera por 35 Ya os digo Mejor ¿Vale? Y el Mirrorhead El nuevo ¿Vale? Ese No sé como Eso Y bueno También tenéis de De PC Ahí estoy viendo en pantalla Más baratito Y bueno Ya os digo Bueno Aquí vamos a pasar A las ofertas De Mediamar ¿Vale? Mediamar Tiene una oferta Bastante buena Ya os digo Que aquí Por ejemplo Está El Battlefield 1 Por 45 euros Por eso Yo os digo Que tenéis que mirar En todas las tiendas Porque aquí está Por 45 euros Y el FIFA 17 También por 45 euros Hay bastantes juegos Como el Titanfall 2 Por 45 euros El otro valía 40 Aquí vale 5 euros más Por eso Depende Mirar las tiendas Por ejemplo Si vais a comprarlo Por distintas Tiendas Pues mirar el precio Porque hay distintos juegos Que valen más O valen menos Por ejemplo Aquí vale El Battlefield 5 euros más Y el Titanfall 2 Vale 5 euros Perdón El Battlefield 1 Vale 5 euros más Y aquí El Titanfall 2 Vale 5 euros más Así que os digo Bueno Aquí BlackCost 3 Vale 38 Que Ni de coña Yo por 30 Vale Pero 38 Es mucho Así que No lo veo Y bueno Aquí pues Bueno El Code of Duty nuevo No sé si es que por 35 No sé Y ya Pues eso Tenéis que informar Y todo Así que os digo A tal manera Eso Para que Bichéis En distintas Páginas web En distintas tiendas Y no gastéis el dinero Al momento Porque sé que hay muchos Suscriptores míos Que me lo han dicho ¿Qué ha faltado En esos correctores? ¿Qué me recomiendan? Me pillo la Play 4 Y no la tengo Por eso Os recomiendo Que esta vez Vayáis a Game O a otras tiendas Mirad ya os digo No sé falta ir al Game Sé que se ha anunciado en Game Y es un anuncio de la hostia Y son una oferta de la hostia Pero es posible Que estén en Mediamán O en otras tiendas Más barato Pero bueno Aquí tenemos en Game Lo que sería La Playstation 4 Es Lean De 500 GB Que no es mucho ¿Vale? Pero bueno La que yo tengo No la Slim Sino la normal La básica Que traía Al principio De lanzamiento De 500 GB Pero esta era la Lean Es un modelo mejor ¿No? No suena tanto y todo Pero ya os digo No fíes mucho Que no me dan la moto ¿Vale? Porque ya sabéis Como es Playstation Que madre mía La Playstation 4 Pro Duran una semana Así que Informaros bien Pero tiene una oferta Bastante buena Que está por 279 euros con 95 Vamos 280 pavos Que te trae la Playstation 4 Con su mando Y todo su cable Y todo Y el Uncharted 4 Y el Call of Duty Nuevo Infinite Warfare Así que Es bastante buena esta oferta Ya os digo Si no os gusta El Infinite Warfare Pues podéis cogerlo Vendéis y compréis Battlefield 1 Pero ya os digo No es por nada ¿Vale? Ya os digo Cada uno El juego que le guste ¿Vale? Para Para juegos colores Así que Ya os digo El Uncharted 4 Es un juegazo Así que ya os digo Bueno También tenemos La Xbox S La Xbox One Sling Creo que es Por Bueno De 500 gigas También Y por Un poquito más ¿Vale? De aburrillos más Pero te trae El FIFA 17 Y el Girl of War 4 No sé si lo he dicho bien Por favor Aquellos que seáis de Xbox No me deis dislike Porque no sé mucho ¿Vale? Y bueno También podéis cambiar Si no queréis El FIFA 17 Por Lo que sea El Battlefield 1 Que bastante Bien está La oferta De Xbox Y de Playstation 4 Yo la veo bastante bien La La de Xbox Está bastante bien Porque te meten El Battlefield 1 Si quieres cambiar Por otro ¿Vale? Pero ya os digo Así que nada Simplemente decirlo así Un poquillo Ya os diré mañana La oferta Que la store Si merece la pena Piliársela o no Y nada chavales Como siempre Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos en la próxima Un saludito Y adiós